El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México en la que aparecen 16 estados del país por su tasa de incidencia delictiva. De las 16 entidades, el gobierno estadounidense pide a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. En el caso de Tamaulipas, además de la incidencia delictiva, las autoridades advierten sobre el tema de los secuestros. Con relación a los 11 estados restantes, el gobierno de Estados Unidos pide reconsiderar viajar a Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. El único cambio de esta alerta con la emitida en noviembre pasado es que el estado de Chihuahua pasó a los estados a los que no se puede viajar, a la lista de los que solo se tiene que reconsiderar el viaje.